¡Aplausos! 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 Somos un pueblo especial Amados para luchar Amados para anunciar Amigos desde aquel Que no se apoya su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Y su Espíritu yo Para nosotros Y nosotros sí Amados para anunciar 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 Que no se apoya su voz No pensábamos Amados para anunciar 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 Y llenaremos su gloria, a cada fiel de mi acción. Traer con desesperanza, y nueva salvación. Y su amor nos imputa, con los monjeros alear. Y llenaremos su gloria, a cada fiel de mi acción. Gracias Señor por darnos instrucciones, gracias Señor por enseñarnos, porque Tú has hablado a nuestro corazón, porque Tú has impactado en nuestras vidas. Y porque Tú has llenado Señor, lo que estaba vacío. Porque Tú nos trajiste Señor, para recibir bendición. Porque Tú nos has impactado en el momento que diste en Tu vida Señor. Porque no hay amor tan grande Señor, como Tú lo mencionaste. Porque no hay amor tan grande Señor, como el Tuyo. Gracias Señor, gracias por impactar nuestro corazón. Y de esa misma forma Señor, queremos impactar a nuestra sociedad, a todos nuestros talentos. Gracias Señor, mil gracias por tu presencia. Gracias Señor, mil gracias. Gracias Señor, mil gracias. Gracias Señor, mil gracias. Bueno, que Dios bendiga en el corazón. Y que Dios haya hecho algo especial en cada uno de nuestros talentos. Puedes tomar tu lugar. Gracias Señor, mil gracias.